Hola chicas, ¿qué tal están? Bienvenidas a mi canal Jorik. Hoy les traigo unas propuestas de outfits para poder utilizar estas sandalias que están súper de moda. Las playeras con gráficos es una de las tendencias más populares ahorita en la primavera, verano. Esta tiene una de cebra súper tierna y combinándolo con una falda que es así coqueta y que le da ese toque diferente, crea hasta outfits más versátiles. Le estoy agregando este bolso blanco para que sea así blanco y negro. Para romper esto y agregarle un poco de color estoy usando estas sandalias en color mío. Ahora quiero usar un look así completamente en blanco, pero para darle un poco de versatilidad le voy a agregar esta camisa que tiene estos besitos súper coqueta y esta falda que es short a la vez de runway, súper original. Para poder crear así como que el look no sea muy machi machi, muy combinado, perfecto, le estoy agregando este bolso negro para romper con los colores muy combinados. Y por supuesto estoy agregándole estas sandalias que dejan el pie completamente desnudo, color rojo para darle así el toque de color. A una camisa formal le puedes agregar un short que sea de mezclilla para hacerlo así más casual, más relajado el look no tan formal y un bolso de color vivo para darle ese toque ahorita en la primavera. Puedes agregar collares al cuello, accesorios dorados para poderle dar ese look más moderno. Y unas sandalias color new te van a combinar con cualquier outfit. Y un vestido de leopardo también se puede usar para la primavera-verano, por supuesto. Y puede ser un vestido muy versátil. Yo le estoy agregando este bolso en color coral para darle ese toque más veraniego, más divertido. Y estas sandalias que tienen el tacón grueso que son súper lindas. Espero que les hayan gustado estas propuestas, chicas, que se los hice con todo mi corazón. Ya saben los links de las cosas que estoy llevando. Las encuentran en la caja de información. Y las espero por mi vlog. Nos vemos. Bye, bye.